Deja a los muertos a los muertos, ¿sabes? Alguien dijo esto hace mucho tiempo. Ha habido casos en los que, ya sabes, alguien muere. Esas cosas moviéndose por aquí y por allá por sí mismas. En los días inmediatos después de la muerte de la persona, a menos que estés suficientemente consolidado y en un cierto nivel de capacidad, no debes mirar en esa dirección. Lo que deberías hacer es dejas de relacionarte con los muertos. Una cosa que necesitas entender es alguien es tu abuela, tu madre, tu padre, quienes quiera que sean para ti, lo que puedan haber sido para ti. Por muy queridos que puedan haber sido para ti, por muy cercanos e íntimos que puedan haber sido, en el momento en que se despojan de su cuerpo, de su sentido general de mente, intelecto y emoción, tus asuntos con ellos han terminado. Dejaron todas esas cosas aquí, ¿cierto? Sí. Todas esas cosas las dejaron aquí. Todo lo que sabías de ellos se ha terminado. Tu relación es con los otros aspectos. Todos esos aspectos se perdieron cuando esa persona murió. Así que... Lo único que haces cuando alguien muere es aprecias los momentos hermosos que tuviste con ellos. Eso es todo. Si hubo algo hermoso, aprecias eso. Si no, solo olvídate de ellos. No trates de resolver tu culpa y tus problemas a través de los muertos. Puede simplemente llegar a ser muy complicado. Puede llegar a ser muy, muy complicado. Deja a los muertos a los muertos. ¿Sabes? Alguien dijo esto hace mucho tiempo. Debes dejar los muertos a los muertos. No tienes nada que hacer con ellos. No tienes nada que hacer con ellos. A menos que estés en un cierto nivel de dominio de tu propio lo que sea. Ni siquiera debes mirar en esa dirección. Porque podrías solo equivocarte completamente en tu vida. Tratando de hacer alguna tontería. Así que puede haber tendencias que pueden hacer que la gente haga ciertas cosas, pero no significa nada. Simplemente no significa nada. Alguien que no tiene un cuerpo, no tiene nada que hacer con la comida, la ropa o cualquier otra cosa. ¿No es así? ¿Sí? Solo si tienes un cuerpo, debes ir por comida y ropa. Una vez que has perdido tu cuerpo, ¿qué te importa la comida y la ropa? Es... Cuando se mezclan tantas emociones, ocurrirán tantas cosas dentro de ti y fuera de ti. No hay necesidad de... Tú solo vas allí, simplemente, ¿qué trabajo hay que hacer? Hazlo. Haz tu sadhana. Acompaña a las personas que aún están vivas. Deja de tratar de estar con los muertos. Simplemente acompaña a tu abuelo que aún está vivo. Haz lo mejor que puedas por él. Porque él también morirá. No estoy deseando su muerte. También morirá, ¿no es así? Entonces, cuando vas a estar con él por un corto tiempo, solo haz lo mejor que puedas. Mira cómo enriquecer tu vida y la de él, en los pocos momentos en que estés allí. En lugar de hacer todo tipo de cosas extravagantes con tu abuela, el asunto con tu abuela se acabó. Ella no tiene ningún motivo para venir y mirar en su armario. Es... Solo que... Hay... Cierto elemento residual en la ropa que la gente ha poseído. Mira, de todas estas cosas se ocupaban en la India. La gente entendía estas cosas como un procedimiento normal. No seres realizados. Gente normal está tan arraigado en la cultura. Si una persona muere, toda la ropa que estaba en contacto con el cuerpo de esa persona y... Demasiado en contacto con el cuerpo de esa persona. Ese tipo de ropa se quemaba toda. Nunca se conserva. Solo la ropa que esa persona usó ocasionalmente. Tales... Cosas se dan solo a un pariente de sangre. A nadie más. A una hija o a una nieta o un hijo o alguien así. Y eso también. El primer año, no debes usarlo. Hasta que se cumpla el primer aniversario de la muerte, no deberías usar esa ropa. El motivo de estas cosas es... Cualquier cosa, mientras estamos aquí, con lo que sea que estemos en contacto, una cierta cantidad de... Esta energía queda ahí, en eso. Si le... Das una cierta clase de oportunidad. Esta ropa empezará a comportarse de forma rara. Tu abuela no necesita venir. Esta ropa por sí misma comenzará a actuar de forma rara. Porque... Mira... Hay algo llamado estática. Has experimentado esto. Tocas la puerta de tu auto. De repente te da una descarga. ¿Por qué es esto? El auto no está generando electricidad, ¿no es así? ¿Por qué sucede esto? Solo en combinación con algo, se carga un poco. Del mismo modo, cualquier cosa que esté en estrecha asociación con tu cuerpo, obtendrá una cierta cantidad de esa cualidad. ¿Sabes cómo se hace lo oculto? Quieren hacerte daño. ¿Sabes lo que hacen? Lo primero que hacen es... Toman tu ropa interior. O tu cabello. Si pueden conseguir una parte del cuerpo, sí. Tu cabello o tus uñas, si consiguen eso, es muy bueno. Eso es parte de tu cuerpo. Si no pueden conseguirlo, lo primero que harán es... Alguna ropa que esté en contacto con tu cuerpo. Lo primero es... Se perderá tu ropa interior. En serio, la gente tiene un enorme cuidado en la India. Siempre se asegurarán de que la ropa interior nunca se ponga afuera. Porque si una prenda desaparece, investigarán a lo grande que pasó. Porque no quieren que alguien, alguna persona poco amigable que tenga alguna enemistad contigo, se lleve eso. Sobre todo la ropa sin lavar. Se maneja con muchísimo cuidado en nuestras casas. En estos días, todo se está perdiendo porque simplemente se la damos al dobi o, ya sabes, al lavandero que la recoge y todo eso. De otro modo, tradicionalmente en nuestras casas se cuida muchísimo. Todo se pone en una cesta cerrada. Alguien que sabe, dentro de la casa debe lavarse. Nunca debe sacarse al exterior. Porque si pueden tomar una parte del cuerpo, como el cabello o esta cosa, entonces eso es diferente. Pero solo con esta ropa en sí, pueden hacerte cosas. Porque tiene una cierta cantidad de tu cosa. Así que incluso cuando una persona muere, lo mismo es cierto. Y eso puede restallar un poco. Si está activo un cierto tipo de energía, ese aspecto puede restallar. Ha habido casos, no sé si debo entrar en esto. ¿Están interesados en historias de miedo? Ha habido casos en los que, ya sabes, alguien muere y, como ella está diciendo ahora mismo, en realidad las cosas que se mueven solas, especialmente las cosas que usaban íntimamente, esas cosas que se mueven por aquí y por allá, por sí mismas. En los pocos días inmediatos después de que la persona muere, esa persona no viene y no mueve nada. Es solo que, sea cual sea tu energía que estaba relacionada con eso, se está como retirando. En el proceso de retirada, habrá un poco de movimiento extra. Mira, ahora tu motor está encendido en el auto, parado ahí, sin demasiada vibración. Cuando lo apagas, cuando está a punto de detenerse por completo, ¿notas? Un pequeño movimiento extra en el auto. ¿Te has dado cuenta? Hoy en día los autos se construyen de tal manera que no lo notas mucho, pero los motores más antiguos que ves cuando lo apagas, ¡duh, duh, 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 se apaga! Se está deteniendo. En realidad debería desvanecerse, pero no es así. De un modo a otro modo, cuando cambia, habrá un poco de reverberación extra. Del mismo modo, tu motor se está apagando. Ahora, habrá una pequeña sacudida extra por todos lados. Esa sacudida extra se confunde con los fantasmas que caminan por todos lados. No, no se trata de ningún fantasma caminando. Es solo por una cierta retirada de energía que... Algunas cosas puede que sucedan, no necesariamente todas las veces. Muchas cosas las imagina la gente. Pero puede suceder. En realidad sucede. Así que, para todas estas cosas, para asegurarse de que esas cosas se limpien. Si una persona muere hoy, después de tres días, haremos un tipo de procedimiento. En el día 11, haremos otro tipo de procedimiento. El día 13, haremos otro tipo de procedimiento. El día 40, haremos otro tipo de procedimiento. Todo esto es para asegurar que no quede ningún resto de esa persona. Para que los muertos puedan ser empacados y enviados. Los vivos puedan continuar con su vida. Si los vivos se involucran con los muertos, perderán su vida de tantas maneras. Todo este asunto fantasmal y espeluznante es algo intrigante. Pero puede simplemente consumir tu vida de tantas maneras diferentes, de muchas maneras, de maneras que no entenderás ahora mismo. Y de maneras que no tienen por qué ser muy placenteras. Puede consumir tu vida por completo. Tu involucramiento con los muertos. Esto no significa que haya alguien sentado ahí, que esté tratando de succionar tu vida. No. Simplemente involucrarse con los muertos puede hacer eso. A menos que estés suficientemente consolidado y en un cierto nivel de capacidad, no debes mirar en esa dirección. No es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!